Orquesta, corte de cinta, el primer ministro etiope, Abiy Ahmed, inauguró por todo lo alto la puesta en marcha de la producción de electricidad de la presa del Renacimiento. Se necesitaron 10 años de trabajo para construir la estructura hidráulica, la mayor jamás construida en África, con 145 metros de altura y 1,8 kilómetros de longitud, ya está en funcionamiento. El principal motivo fueron las dificultades de financiación. Los etiopes han tenido que rebuscar en sus bolsillos para financiar la infraestructura, cuyo coste se estima en 4.200 millones de dólares. Aunque es un orgullo nacional para Etiopía, la presa ha sido motivo de disputa con Egipto y Sudán desde que se puso en marcha el proyecto en 2011. Esto se debe a que obtiene sus recursos del Nilo Azul, el principal afluente del Nilo, del que ambos países dependen. Como puedes ver, el agua generará energía mientras fluya como fluía previamente a Sudán y Egipto. Eso, a diferencia de los rumores que dicen que el pueblo y el gobierno etiopes están represando el agua para matar de hambre a Egipto y Sudán. El Cairo, que anunció en enero que había caído por debajo del umbral de pobreza de agua, se niega a permitir que Etiopía llene la presa con demasiada rapidez y amenaza regularmente con una intervención militar. El verano pasado, la ONU recomendó que continuaran las conversaciones diplomáticas entre los tres países. Pero esto no impidió que Etiopía lanzara la segunda fase del relleno en julio. Abiy Ahmed, que promete vender la energía producida a precios de coste a sus vecinos, afirma que la presa beneficiará al desarrollo económico de toda la región.